¡Hola a todos y a todas! Este es el segundo video de nuestro curso de mecánica vectorial y lo emplearemos para estudiar el álgebra de vectores Este es básico para nuestro curso pero también va a ser relevante para el resto de su licenciatura Lo que haremos primero es estudiar la definición del espacio vectorial Veremos ejemplos de espacios vectoriales de dos dimensiones En particular indagaremos en qué es la base cartesiana y la base polar Después definiremos operaciones entre dos vectores Uno es el producto punto, otro es el producto cruz y con estos dos construiremos también el triple producto escalar Asimismo veremos la interpretación geométrica que le podemos dar a estas operaciones También aterrizaremos varios ejemplos de vectores y de los productos entre vectores con ejemplos físicos Es decir, cantidades relevantes también para nuestro curso como para otras materias y otras áreas de la física Finalmente, estudiaremos las derivadas de los vectores Es decir, los cambios que hay de los vectores punto a punto En particular, nos enfocaremos en las derivadas temporales Para comenzar esta primera sección lo que haremos es definir un espacio vectorial V sobre un cuerpo C A los elementos de V les llamo vectores y a los de mi cuerpo C los llamo escalares Lo que vamos a necesitar es definir dos operaciones Una suma de vectores, es decir, suma de dos elementos de mi espacio vectorial V y un producto por escalar donde voy a tomar un elemento de mi cuerpo y un elemento de mi espacio vectorial En ambos casos, lo que voy a obtener es un elemento de mi espacio vectorial como se muestra en pantalla Ahora, a la suma de vectores le voy a pedir que cumpla las siguientes propiedades Que sea conmutativa, asociativa, que exista un neutro aditivo y un inverso aditivo Que sea conmutativa quiere decir que para dos elementos de mi espacio vectorial por ejemplo V y W va a ser lo mismo operar U más W que W más U que sean asociativas significa que para tres elementos U, V y W va a ser lo mismo hacer la operación U más W y después sumar a eso V que U más V y después sumar a eso W Para la existencia del neutro lo que voy a pedir es que este elemento lo que cumpla es que si yo lo sumo a un elemento V lo que me tiene que dar es ese mismo V como se muestra en pantalla El inverso lo que me hace es que para un elemento U yo al sumarlo menos U lo que voy a obtener es el neutro del cual hablamos anteriormente Para la operación de producto por escalar lo que voy a pedir es que los escalares sean asociativos entre sí es decir que la suma de dos elementos escalares sea igual a A más B que B más A que también existe un neutro auditivo y que sean distributivos adicionalmente voy a pedir que el producto por escalar distribuya también elementos de la suma vectorial como se muestra aquí en pantalla Estos conceptos pueden ser ajenos a lo que uno estudia en la educación media superior identifica a los vectores como cantidades que tienen magnitud y sentido que también son representados por flechas o flechitas ¿Cómo nosotros podemos relacionar las propiedades que mencionamos al principio con estas flechas o este concepto intuitivo? Bueno, pues para ejemplificar esto pensemos en las parejas ordenadas Las parejas ordenadas cumplen con ser un espacio vectorial como se muestra en pantalla yo puedo definir cualquier punto por ejemplo el 5,25 como una pareja ordenada pero también como una flechita en donde puedo definir qué tan larga es esta flecha y a qué ángulo sobre la horizontal se encuentra De esta forma yo puedo ya identificar mi noción intuitiva de vectores con la definición formal que acabamos de ver ¡Gracias! 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 a los espacios vectoriales es el concepto de base. Una base para un espacio vectorial es un subconjunto con el cual yo puedo construir el espacio completo. La forma en la que yo puedo construir a partir de esta base todo el espacio es haciendo una combinación lineal de los elementos de mi base. Es decir, como se muestra aquí en pantalla, cualquier elemento de mi espacio vectorial lo puedo construir sumando los elementos de mi base que son multiplicados por un coeficiente arbitrario. De esta forma, al seleccionar específicamente los coeficientes yo puedo construir mi espacio vectorial en su totalidad. Veamos el ejemplo una vez más del espacio en dos dimensiones, por ejemplo un plano. Yo cualquier punto del plano lo puedo construir con la base que les muestro aquí. La base puede ser la pareja ordenada 1,0 y 0,1. Entonces cualquier elemento lo puedo construir como A por 1,0 más B por 1,0. Perdón, por B por 0,1. Sin embargo, hay que destacar que las bases no son únicas. Yo también podría construir este espacio con esta segunda base. 1 entre raíz de 2 por 1,1 como un elemento y como segundo elemento 1 entre raíz de 2 de 1,1. Los coeficientes que van a acompañar a los elementos de mi base son distintos para un mismo punto. Sin embargo, en ambos casos puedo construir todo el espacio sin ningún problema. Lo que quisiera destacar aquí es que las bases no son únicas. Como caso particular vamos a tratar a la base canónica cartesiana. Esto lo hago al identificar y introducir la siguiente notación. Al elemento 1,0 de la base que propuse anteriormente lo voy a denominar como I gorrito y al elemento 0,1 como J gorrito. A estos elementos I,J se les conoce como la base canónica cartesiana para el caso bidimensional. Yo lo que puedo hacer entonces es construir cualquier vector en dos dimensiones como una combinación lineal de estos elementos. Por ejemplo, para la velocidad puedo construirla en términos de esta base canónica como una componente en X multiplicada por el vector unitario Y más una componente en Y por el vector unitario J. También hay que destacar que ya adoptamos la convención y la notación de que un vector con un gorrito en lugar de una flecha le vamos a llamar un vector de tamaño 1. En este caso, lo que nos dice que tenga una base I gorrito coma J gorrito es que tenga una base normalizada. es decir, que tiene norma igual a 1. ¿Cómo yo defino esta norma? Bueno, para esto introduzcamos un segundo concepto que es el producto punto, el cual voy a denotar de la siguiente manera. V punto U y el producto de esto, es decir, el producto punto entre dos vectores lo que me tiene que dar es un resultado escalar, es decir, un elemento de mi cuerpo algebraico con el que definí mi espacio vectorial. Veamos un ejemplo. Si tengo un vector UB con componentes VX y VY y un vector U con componentes UX y UY, voy a definir el producto punto de la siguiente manera. Como V punto U igual a VX UX más VY UY. Es decir, es la suma de los productos de cada componente de los dos vectores, como se muestra en pantalla. Y un caso particular es cuando yo defino, cuando yo calculo el producto punto de un vector consigo mismo. Lo que me va a dar es que U punto U, por ejemplo, va a ser igual a UX al cuadrado más UY al cuadrado. Eso es lo que yo voy a definir como la norma al cuadrado de mi vector U. Entonces, si yo quisiera sacar la raíz cuadrada, me quedaría como resultado que la norma de U es igual a más o menos la cantidad que está dentro de la raíz. Pero, como nosotros queremos definir la norma a través del producto punto, lo que voy a imponer es que la norma sea una cantidad positiva definida. Es decir, voy a tomarme el signo positivo. El producto punto también lo podemos emplear no solamente para definir la norma de un vector, sino para definir ángulos. Es decir, si yo defino el producto punto como U punto V igual a la norma de U por la norma de V por el coseno del ángulo que forma U con V, voy a poder definir justamente los ángulos. Y esto da pie a una interpretación geométrica para mi producto punto. Y su interpretación geométrica es que es la proyección de un vector sobre el otro. Ahora, cabe destacar que la proyección de U con V es exactamente igual a la proyección de V con U. Es decir, que en este caso yo puedo alterar el orden del producto y obtengo lo mismo. Como caso particular, también observemos que el vector canónico I con J al hacer producto punto entre estas dos cantidades obtengo cero, ¿no? Por como se observa en su descomposición de componentes. Esto quiere decir que el ángulo entre estos dos vectores es de pi medios o de 90 grados. Es decir, que son ortogonales en decir. Adicionalmente, vemos que la magnitud de I y de J ambos son igual a 1. De esta forma, hay otro concepto que nos gustaría tomar, que es que la base canónica cartesiana es una base ortonormal. Es decir, es tanto ortogonal como normal. Una segunda base con la cual yo podría, yo puedo construir mi espacio bidimensional es la base polar. La vamos a definir como sigue. Donde R gorrito va a ser igual al coseno de teta en la componente X más el seno de teta en la componente J. Y teta gorro va a ser menos seno de teta en la componente X y coseno de teta en la componente J. Va a ser parte de su tarea para esta semana. Es recomendable que ustedes hagan el ejercicio y muestren que, así como se definió esta base, se observa que R y teta también forman una base ortonormal. Una segunda operación entre vectores que quisiera definir es la del producto cruz. Sin embargo, para esto es necesario que trabajemos en un espacio en tres dimensiones. A nuestra base canónica cartesiana le vamos a sumar un vector K gorrito. Entonces, las componentes asociadas en X van a ir acompañadas con el vector canónico Y, en Y con el vector canónico J y en Z con el vector canónico K. Y vamos a definir el producto cruz como el producto entre dos vectores que me regresa otro vector. Y una característica es que el vector resultante de esta operación va a ser ortogonal a los dos con los que operé. Es decir, si tengo V cruz W, mi vector resultante L va a ser ortogonal tanto a V como a W. Una forma de calcular esto es a través de un determinante muy particular. Veámoslo. Si tengo mi vector V con componentes VX, VY y VZ y le hago producto cruz con mi vector W con componentes WX, WY y WZ, lo que tengo que calcular es el determinante cuyo primer renglón van a ser la base canónica cartesiana y J y K. El segundo renglón van a ser las componentes de mi vector V y mi tercer renglón van a ser las componentes de mi vector W. Al hacer el cálculo de este determinante lo que va a obtener es con una expresión que es un vector dada por el resultado que aparece en pantalla. Ahora cabe destacar que mi producto cruz V cruz W es distinto a mi producto W cruz V. En particular V saca un signo menos para que sean iguales. Por ejemplo, si tengo mi base canónica y le hago el producto cruz I cruz J, lo que va a obtener es K. Sin embargo, si calculo J cruz I, voy a obtener el menos vector K. También podemos mostrar que si yo me fijo en la magnitud del producto cruz entre V y W, lo que va a obtener es que la magnitud de este producto cruz es igual a la magnitud de V por la magnitud de W por el seno de teta entre estos dos ángulos. Ahora, una vez definido mi producto cruz y mi producto punto, podemos nosotros definir el triple producto escalar. Si tengo tres vectores V, W y U, en cálculo U punto V cruz W, lo que va a obtener de forma geométrica es el volumen que se forma por estos tres vectores. Ahora, una vez definidos todos estos conceptos y haber visto la interpretación geométrica del álgebra de vectores, vale la pena aterrizarlo en ejemplos físicos concretos. El primer ejemplo que quisiera ver es el de la velocidad. La velocidad la puedo dividir en dos componentes, por ejemplo, X y Y, pero también en R y teta. R siendo una componente radial y teta una dirección tangencial. Esto lo veremos más adelante en el curso. Otra cantidad que se deriva de la velocidad es a lo que llamamos cantidad de movimiento, que matemáticamente la definimos como la masa por la velocidad. La masa es una cantidad escalar y la multiplico por una cantidad vectorial. Por lo tanto, la cantidad de movimiento o momento también es una cantidad vectorial. Otro ejemplo que podemos dar es la fuerza. La fuerza la podemos ver como una cantidad vectorial. Y de hecho, veremos más adelante que la fuerza va a ser igual al cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento que definimos anteriormente. Otro tipo de vectores y de cantidades físicas que aparecen es el momento angular. Este lo vamos a definir como el producto cruz entre el vector R, es decir, el vector de posición, con la cantidad de movimiento. Por ejemplo, L igual a R cruz P. Esta cantidad L lo que nos dice es qué tanto tiende a girar algún objeto. Otra cantidad muy semejante es la torca, la cual podemos definir como R cruz F. Y esto es el equivalente en rotaciones para la fuerza. Es decir, nos induce rotaciones en un cuerpo, como la fuerza nos induce en movimientos. Cabe destacar que en todo lo que hemos visto y dado el concepto de base, podemos inferir que los vectores son independientes de mi sistema coordenado. Es decir, no importa en qué sistema yo escriba mis vectores, por ejemplo, en coordenadas cartesianas o polares, mi vector va a ser el mismo. Se escribe de forma distinta, pero es el mismo vector. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con la velocidad o el momento. Ahora, un caso muy particular es qué pasa si yo cambio mi sistema coordenado y hago una inversión. Es decir, si tengo un vector XYZ y lo cambio por menos X menos Y menos Z. Al final de cuentas lo que voy a obtener es que mi velocidad o mi momento van a estar dados exactamente igual en mi nuevo sistema coordenado. Pero esto no es cierto para cantidades como el momento angular, donde yo lo definí como R cruz P. Lo que vamos a obtener es que tengo un signo menos. Es decir, la inversión de mi sistema coordenado me va a llevar a que mi vector cambie de orientación. Esto pasa no solamente para el momento angular, sino también para la torca y para otro tipo de vectores, como lo es, por ejemplo, el campo magnético. Cuando un vector presenta este comportamiento, se le llama pseudo-vectores. Sin embargo, ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, un producto cruz entre un vector y un pseudo-vector? ¿El resultado es un vector o es un pseudo-vector? ¿Y qué pasa si hago el producto cruz entre dos pseudo-vectores? ¿Qué obtengo? ¿Un vector o un pseudo-vector? Es importante hacernos este tipo de preguntas y también les va a quedar de tarea definir operaciones entre vectores y pseudo-vectores y si su resultado es un vector o un pseudo-vector. Esto es relevante también en la física porque este tipo de cantidades aparecen cuando uno estudia la radiación electromagnética. Por último, quisiera hablarles sobre las derivadas temporales de los vectores. Para esto, haremos una notación muy particular que es canónica en la física, que son las derivadas respecto al tiempo. De una cantidad f, la que sea, que puede ser un vector, por ejemplo, o un escalar, la vamos a denotar como f punto. Ahora, cuando yo tengo el caso particular de mi base cartesiana canónica, es decir, I y J, para dos dimensiones, algo importante es que esta es una base constante. Es decir, no cambia en el tiempo, no cambia y tampoco en el espacio. Entonces, si yo defino una posición R vectorial como X, I más Y, J, si yo calculo su derivada temporal, es decir, R punto, lo que voy a obtener como resultado es X punto I más Y punto J. Y esta es la velocidad. Si yo vuelvo a hacer una derivada temporal a esta cantidad, lo que voy a obtener es la aceleración. Y, dado que mi base canónica, cartesiana, es constante, voy a obtener X dos puntos, es decir, la aceleración en X, multiplicada por el vector canónico I más Y dos puntos J. Pero esto solo pasa en esta base, que es una vez más constante. No es cierto para una base polar. Aquí voy a escribir mi radio vector R, como la magnitud de R en la dirección de R. Es decir, R vector es igual a R magnitud por R gorrito. Cuando yo calculo su derivada temporal, lo que voy a obtener es que la velocidad va a ser R punto por R gorrito, más R por R vector punto. Es decir, usé la regla del producto para derivada. Esto porque mi R vector ya no es una constante. Y de hecho, si retomamos los apuntes pasados, podemos ver que la derivada de mi vector unitario R gorrito va a ser igual a Teta punto, porque Teta es una cantidad que vamos a suponer, depende del tiempo, por menos seno de Teta en su coordenada I más coseno de Teta en su coordenada J. A esta cantidad, entre paréntesis, la llamamos nosotros Teta gorrito. Entonces, ya puedo describir yo la velocidad como el cambio de la magnitud en el tiempo en la dirección radial, más el radio por el cambio angular en el tiempo por Teta gorrito. Ahora, lo que vemos es que yo estoy ahora descomponiendo mi velocidad en dos componentes, una componente radial y una componente angular. De hecho, este R Teta punto también se le ha visto como R omega. Y R omega es la velocidad angular de un sistema que está girando. Les queda a ustedes de tarea estudiar la segunda derivada respecto al tiempo de R en esta base. Esta es la conclusión del álgebra vectorial básica que requerimos para el curso. Es cierto que el formalismo que vemos aquí no es formal. Y eso se estudia más bien en cursos de álgebra lineal o álgebra superior, los cuales los invito a ustedes a revisar. Para cualquier duda que surja respecto al tema, estamos al pendiente. Arrepentatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat